Gracias a través de la formación. Hola, yo soy David Alba, y no soy primo de Itzía Álvarez. Yo vengo de Granada, de Conecto 13, y lo que he aprendido en esta jornada, en estos tres días, es que hay muchos profes en la red, que el cambio viene a comer de la conexión, que podemos aprender de lo que hacen nuestros compañeros y compañeras si estamos conectados, estamos en la red. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.